Música 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 Oh brasileño Brasileño yeee En Brasil bailáis twerking de ese no? En Brasil tenéis a mujeres con culos gordos y bailáis twerking Chicas desnudas eeeh Este sabe lo que digo, quieres que haga un poco de twerking mira Música 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 Oh odios I can't hear you man Oh oh, no te acerques tanto No te acerques tanto que me hace sentir incómodo Mi espacio vital tio, mi espacio vital tio Ehhh, do you want to see my sausage? Come on, come on Come on, shit Yeeeeesh Yesоды Yes, 100 mil It's tasty men, Mmm, esta riquisimo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quieres un poco? Toma, come. 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 Esta genial. Oh, oh, oh! Ay! Nueva Zelanda esta durmiendo? ¡Señor nuevo Afterlandés! Señor nuevo Zelandés. ¿Por qué esta usted durmiendo Señor Nueva Zelandés? Se ha despertado, mierda, me ha visto y salió Ch-china? Hi, hi Hello? Konchimpang Konchimpang Konchimpang! Konchimpang! Konchimpang? Konchimpang? Konchimpang! ¡Pan-yo-hu! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Me estás haciendo caso! ¡No! ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Hi! ¡Hi, Rusia girl! ¡Hi, what's up! ¡Hey, hey! ¿Por qué te ríes de mí? ¡Hey, do you want to see my cat? ¡Aquí está mi gato! ¡Hi! ¡Say hi! ¡Hola! 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 ¡Let's try to get her on here! Vamos a intentar ponerla como un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está calvando la uña! ¡Ah! ¡Ah! ¡El cerebro! ¡Me ha penetrado! ¡Oh! ¡Dios! ¡God! ¡Jesus! ¡God! ¡Ah! ¡God! ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Quieres ver mi otro gato? ¿Quieres ver mi otro gato? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡I'm kidding! ¡I'm kidding! ¡It's a sausage! ¡It's a sausage! ¡Oh! ¡Es una artista tranquila! ¡Qué cara se le ha quedado! ¡Qué cara se le ha quedado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay lo a-susisis! ¡Espera! ¡Pfff! ¡Pff! 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 Todavía para ponernos como ella! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! Sí... soy sexy! ¡Tienes que agarrarte la vagina! ¡Ponte igual! Sí, me estoy poniendo la canción, en serio Yo también ¿Por qué se van siempre, coño? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, un tiro! ¡Oh! ¡Hostia, que tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡No! 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 ¡ ¿Qué coño? ¡Cógeme de la mano, hijo! ¡Cógeme de la mano! ¡Cógeme! ¡No! 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 ¡Ay, qué mona! ¡Ay, qué mona! ¡Hola! 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 ¿Quieres ver esto? ¡Ja! 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 ¡Jo! 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 ¡Hola! ¿Por qué no te mueves? Llevo 5 horas así ya, por favor, muévete ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra guitarra! ¡Ja! 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 ¡Espaiola! ¡Una chica! ¡No! 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 ¡No te apes! Esta sabe que estaba grabando un vídeo ¡No te apes! ¡La cámara! ¡Te acabo de ver! ¡No te apes! ¡No te apes! Marina, Fetamina Marina, Gasolina Marina, Isofaya ¡No te apes! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No te apes! ¡No te apes! ¡No te apes! ¡No te apes! jaja Vamos a intentar ponerlos igual de rojos que ella, vamos, una, dos y tres Dios, mi cabeza Jajaja Por favor, que alguien me ayude Por favor hola que alguien me ayude por favor no